¿Qué onda ese pandilla? Es el TNTNK de la Escuela ABC, Tehuantepec, Oaxaca. Acá anunciándoles, bueno, haciendo otras cosas que no deben de salir a flote. Nos encontramos acá con Isaac, con el Mike Ordaz ahí produciendo un video. Este es más allá de mí, homies, un video ya un poco esperado. Estamos trabajándolo acá en Jalapa del Marqués, en segunda casa. Y pues creo que no sabemos cuándo va a salir, pero pues ya andenlo esperando porque va a tener una producción muy chida. Mike Ordaz rifa las producciones, banda. Ahí luego estaremos promocionando su material, su chamba. Y ahorita vamos a ver qué pedo se hace. Y ahorita mientras vamos a conectarnos con la naturaleza. Y porque es debido al tema más allá de mí, banda. Es un tema muy controversial, muy por ahí. Si me puso chido esa rodilla, vamos a trabajarlo. Así que espérenos a la Escuela ABC, putos dando clases de la vida. Estoy atrapado en el presente, tal vez tenga flones diferentes, pero sigo siendo el de siempre. La vida no me cambió, lo que cambió fue la vida. Pues sé que de alguna manera te intriga. A seguir en lo que haces o buscar otra alternativa. El rap es un laberinto sin salidas. A oscuras y en mi mano una antorcha con fuego. Pero el rap también es mi vida. Y si tuviera enfrente la salida, pues me hiciera el ciego. Hablo cosas que no debo, pero debo hablar lo que yo pienso. Mi boca es una musa y la excusa es decir que mi mente es un lienzo. A veces pienso que soy el incienso.